Bienvenidos nuevamente a mi canal familia, ¿cómo están? Hoy es un día pues de alegría, es un día de mucha luz y de mucha buena onda y de buen humor y hoy quiero compartir con ustedes uno de mis últimos descubrimientos que además de hacerte sentir bien, te acelera el metabolismo y además te ayuda muchísimo a generar nuevos antioxidantes y tal vez esto es lo que más les va a gustar a todos y todas te ayuda a quemar grasa Así que si quieren saber de qué se trata, pues quédense y vean el video Bueno pues les estoy hablando de una infusión, bueno en realidad para mí es una poción mágica y bueno lo que vamos a necesitar para hacer esta infusión mágica es obviamente té verde, vinagre de manzana, jengibre y limón Vamos a hablar de los beneficios maravillosos del té verde Para empezar, tiene una cantidad de antioxidantes increíble Previene las enfermedades cardiovasculares Además, ¿qué creen? Ayuda al sistema inmunológico Además también pues estimula y... ¿Cómo se dice cuando... ¡Ah, ah! El metabolismo Te pone pilas Bueno, sí también te pone... Te acelera el metabolismo Te acelera el metabolismo Exactamente, entonces ¿qué pasa si te acelera el metabolismo? Pues te ayuda... Pues a la ingraza Bueno, pues te ayuda a quemar grasa A lo que pues deriva en una pérdida de peso Obviamente, además con la cantidad de antioxidantes que tiene Pues también nos ayuda y combate cierto tipo de cáncer Y también pues sobre todo que previene que contraigas este tipo de enfermedades Por todos los antioxidantes que tienen Y como decía Pablo Tiene cafeína Por lo que te mantiene activo Pila Pila, chavos Pila Les voy a hablar del jengibre El jengibre en esta poción mágica En esta pues infusión Tiene otras funciones No nada más para ayudaros a quemar grasa Y... O para hacer galletas No, pues no tampoco para hacer galletas El jengibre ayuda a la digestión Además de que... Uy, eso es muy importante también Y a muchos les va a gustar Previene el mal aliento Es antioxidante Antiinflamatorio También pues es anticancerígeno Tiene magnesio, fósforo y calcio Imagínense todos esos minerales Te ayuda también si tienes náuseas O si tienes mareos Y es muy útil también para pues cuando estás enfermo de la garganta O cuando tienes respirado y gripe Ayuda muchísimo Entonces digamos que si tomamos esta infusión todos los días Además de quemar grasa Y ayudarnos a tener un sistema inmunológico mucho mejor Y ayudarnos a quemar grasa y adelgazar Como ya les dije También nos va a ayudar Pues digamos que a prevenir todas estas enfermedades de mocos y de gripe Maravilloso Vinagre de manzana El vinagre de manzana Bueno, también tiene muchísimas, muchísimas propiedades Y algunas son Imagínense Se neutraliza el pH Por eso nuestra piel Pues se beneficia muchísimo Tanto si tomamos aceite ¿Qué es aceite? Es que mi hija me está llamando ¡May! ¿Qué mi amor? ¡Límpiame! 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 Este, un momentito Voy y vengo Ustedes disculparán Ya, todo bien Todo en orden Todo bajo control Ni modo Mommy Dury Que me encanta la verdad Bueno, no exactamente ese momento de Mommy Dury Pero en general todo lo que tiene que ver Me encanta Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, en las propiedades y beneficios del vinagre de manzana Bueno, para empezar ¿Qué le está diciendo? Ah, si neutraliza el pH Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la Ya sea que te la untes en diferentes mascarillas O que la consumas en infusiones El vinagre de manzana hace que tu piel se vea Pues digamos que suave y tersa, ¿no? También ayuda a la digestión, obviamente Elimina grasa Por eso es que sobre todo ¿Sabes de dónde elimina la grasa de vinagre de manzana? ¿De dónde? La grasa abdominal Esa pancita Que no nos gusta Por eso los cuadritos Por eso los cuadritos que tiene Pablo, ¿verdad? Por eso la citurita que tiene Oye, también reduce la inflamación Esta, la distensión de Pues ahora sí que del ¿Cómo se llama lo que tenemos? No, del sistema digestivo Pero la distensión Distensión Ah, la voy a buscar Básicamente la inflamación Ayuda a la inflamación Es una palabra muy dominguera A desinflamar También, también ayuda muchísimo en el dolor de garganta Aumenta la energía Y eso quiere decir que previene el agotamiento Y sobre todo también Desintoxica el organismo ¿Qué nos falta? Bueno, el limón Por último El limón Pero no menos importante El limón Que nos da muchísimo magnesio Obviamente vitamina C Antioxidantes Mejora la cicatrización Y también ayuda al sistema inmunológico Así que tenemos aquí Cuatro maravillas de la naturaleza Que, pues juntas Hacen una Pócima maravillosa Y ahora sí Manos a la obra Y hacer nuestro té Que es lo más fácil del mundo Después de la teoría Viene la práctica Esta infusión Este té Es lo más sencillo de hacer en el mundo Este menjurje Este menjurje Es lo más sencillo de hacer en el mundo Lo que podemos es Ya saben Es la bolsita de té Vamos a poner A ver Esto depende también De cuánto nos gusta el jengibre Acuérdense que el jengibre Pica un poquito Es fuerte son Entonces puede ser O esto está cortado en cuadritos O puede ser Dos pedacitos O cuatro O seis Ahí ustedes también le van variando Depende cuánto aguanten ¿No? El Y del estómago también El estómago también Sí Porque, esperen Sí, sí, porque ¿Me permites Pablo? Para allá voy Gracias Estoy en una idea Y entonces me sacas de mi idea Sí, habla a tu canal No, no, no Es que lo que está tratando de decir Pablo Es que también al estómago ¿Por qué? Porque este té Es, híjole Como mejor función Es tomarlo en ayunas ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro cuerpo En ayunas está ávido De recibir alimento O digamos que líquido Y entonces lo primero Que recibe nuestro cuerpo Después de ciertas horas De ayuno Por la noche Es lo que mejor va a absorber Y este té Está lleno de antioxidantes De vitaminas De minerales Así El jengibre Tiene muchísimas propiedades Pero también es Fuertecito en sabor Y también puede ser Un poco fuerte Para el estómago Así que ustedes Le van ahí Sobre todo para los que tienen gastritis Sobre todo para los que tienen gastritis Exactamente Pablo Igual También El vinagre de manzana También ustedes le van midiendo Porque acuérdense Que el vinagre de manzana Tiene No te lo abrí No, es que Aparte se me había acabado el mío Y este era nuevo Como se pueden dar cuenta Y Pablo No lo abrió No importa Lo abrimos aquí Bueno, el vinagre de manzana Puede ser una o dos cucharaditas Nosotros como ya La verdad es que lo tomamos Regularmente Pues le ponemos dos cucharaditas Cafeteras Ahí va Una Y dos Todo esto tiene que ser Periódicamente Le van aumentando un poquito A todo A la cantidad de ingrediente Depende como lo van Este Consumiendo Sobre todo Pues con qué regularidad Ahora Un limón Puede ser medio limón Nosotros Pablo y yo Medio limón Dos limones Medio limón Nosotros ya le ponemos Un limón completo Aquí está Una mitad Y le vamos a poner La otra mitad Entonces les digo Que es muy importante Consumir este té En ayunas Por todo lo que ya les dije Y además Que es bien importante Que tengamos conciencia De que lo primero Que entra en nuestro cuerpo Sea Híjole Algo sano Algo nutritivo Algo que nos ayude Que nos llene de energía No una torta de tamal Que es deliciosa Y eso no Y si la Ahorita ya comimos Bueno ahorita Ahorita si ya podríamos Por una torta de tamal Pero ahorita ya se nos hizo Muy tarde La torta de tamal Es como en la mañana ¿No? Para poder tener Por lo menos Del día entero Para quemar La caloría de la torta Bueno entonces ya tenemos Aceite de manzana El vinagre de manzana Perdón El té verde Un limón Y jengibre Y entonces ya Además lo que nos falta Es Agua muy calientita Ahí va Y dejamos que infusione Ay ya me está saliendo Un poco el agua Dejamos que infusione Y listo Oigan El sabor no va a ser Como dulcecito Ni nada Pueden tener la opción De ponerle Una cucharadita de miel Para ayudar al sabor Que también en la miel Ya hemos hablado Infinitas veces Aquí en el canal De todas las propiedades De la miel Así que si quieren Endulzarlo un poco Le pueden poner Una o dos cucharitas De miel de abeja Y listo Así que bueno Aquí tenemos nuestra infusión Nuestra poción mágica Maravillosa Para tomar En ayunas Que nos ayuda A muchísimas cosas Por todas las propiedades De los ingredientes Así que bueno Oigan también Les quería aconsejar algo Esto tiene vinagre Y es en ayunas Pero también Si lo quieren utilizar Con agua de tiempo Como agua de tiempo Durante todo el día Ponerlo en su termo O en su botella de agua Y tomarlo durante todo el día Está muy bien Nada más sin vinagre Entonces pueden hacer Igual una infusión Muy con dos o tres Bolsitas de té Con limón Y jengibre Dejar que enfríe Y estarla tomando Durante todo el día Maravillosa también Esta fue nuestra Poción maravillosa del día Muchas gracias Ya saben que lo que tienen que hacer Si les gustó el video Denle like Compartan Suscríbanse Déjenos sus comentarios Y salud Ya te estarán dejando ahí Los comentarios Exacto Salud 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina